Como desborda, aquí viene el centro, peligroso, oportunidad, gol, gol de Rayado. De Nigris en el área, buen recorte, mete, centro, remate, gol, gol de Rayado. Walter Arpiti. De ofrecer un buen desempeño. Cuando aquí viene el rebate, gol del Monterrey. Siete temporadas con Morelia, servicio, Ruiz lo tiene. Enfría, problema, tiro, gol, gol, Erviti, 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 gol. Cerrar, la cosa es buscarle y aquí la encuentran, la encuentran. ¡Gol! Tiene banda, banda toca rápido, tiro, gol, gol de Monterrey. El árbitro está anulando el gol. Es un buen pase, gol, el empate sí, uno a uno, uno a uno, un golazo. Y ahora, no podía ser otro más que Walter Erviti. El argentino acaba de empatar. Peinaron, gol. Mira que viene el Guille, tiro, gol, Erviti. Pelea con Paco Gabriel, ya de la toma, Erviti, Erviti. Gol. Sigue Erviti, mete tiro. Gol. De Walter. El centro. El centro. Erviti que llega al segundo poste del primer gol. Gol. Es algo que los tigres no han explotado, ¿no? Entre la... ¡Oh, el golazo! ¡El golazo! Nadie lo marca, por suerte. ¡Aquí está! ¡El gol de travieso! ¡Oh, el golazo! ¡Y es el gol! ¡Oh, el golazo! ¡Puede ser, Erviti! ¡La pelota está en el fondo! ¡Me parece que esto se ha acabado! ¡Sorprende con una jugada de servicio! ¡No!